Alejandro Loaesa, director general de Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez. Hemos puesto de acuerdo tres dependencias, protección civil, obras públicas, que quien está a cargo de los mantenimientos de la presidencia de la Operadora Municipal, quien opera el estacionamiento, debido a las fuertes lluvias que se presentaron el día de antier, la estructura de concreto de este estacionamiento, que ya tiene unos años de construcción, bueno, pues sufrió la introducción entre la tierra en los maceteros de mucha agua, lo cual causó un gran peso y el debilitamiento de los muros, viniéndose abajo algunos, como pueden ustedes observar. La postura de la Operadora Municipal de Estacionamientos es trabajar en quitar toda la tierra para evitar ese peso y los muros que estén con daño, ya la infraestructura que esté dañada se va a tumbar. Se trabajará ya en un futuro muy cercano, próximo, en trabajar en meter alguna estructura metálica, ya sin utilizarlo como jardinera, meramente estético, con algún muro especial, que no tenga un peso considerable, afortunadamente no ha causado daños, esto sucedió muy temprano en la mañana, cuando no había gente caminando aquí en la zona. Quiero mencionar que semanas atrás, tiempo atrás, estuvo trabajando las cuadrillas de mantenimiento de la Operadora y ahora en el retiro precisamente de tierra, porque es una carga muy pesada. Entonces, se retiró una parte solamente y desgraciadamente la parte que faltaba es donde se vino abajo esta estructura, pero ya se está trabajando en ello, estamos tomando las precauciones necesarias y resolver el problema.